Tus ojos son abismos de místicos desde yo No había tenido el gusto de ver ojos tan bellos En el camino largo de mi cansada vida Al verlo me recuerda crepúsculos hermosos Amanecer es pleno de llantos tempestuosos Por el dolor alguno de la ilusión perdida Al verlo siento el alma vibrar por el recuerdo Los miro fijamente y en su mirar me pierdo Subido entre las noches de plácida tristeza Si lloras en el llanto que corren tus mejillas En vez de tristes lágrimas yo miro lucecillas O al verlas encendidas también es tu belleza Cuando en mis noches largas de amargas decepciones Me acerco a ti buscando mi última esperanza Te miro fijamente detrás de tus pestañas Para mirar entonces tus vírgenes entrañas Y ver si encuentro el lecho donde tu amor descansa Y ver si encuentro el lecho donde tu amor descansa Son dos fervores llenos de vivas amarguras Son dos reminiscencias de antiguas espesuras Son dioses y ante ellos Me inclino yo de nuevo Son dos grandes lagunas En cuyos ojos